¿Qué tal? Buenos días, esta es una emisión más de los hijos de la noche. Vamos a comentar ahora sobre Carlos Castaneda y Anagua, cuál ha sido su labor o su papel y agradecemos su compañía. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás Vicente? ¿Cómo están todos? Bien, pues vamos a iniciar, les recordamos que pueden participar tanto aquí en el CACM y también en el chat para preguntas o comentarios. Es un tema que es extenso, igual dedicaremos otras emisiones, pero mientras vamos a dar un contexto de qué papel jugó Carlos Castaneda en la vida de Anagua, que es un personaje que nos trajo un mensaje importante, ¿no Frank? Quiero aprovechar para enviar un saludo a Julio Diana que debería estar aquí platicándonos sobre Castaneda porque él es de las personas que más conocen. De hecho, yo nunca he visto a nadie que haya leído más a Castaneda, excepto el señor Eddie Martinelli, que ese sí es un verdadero desesperado de Castaneda. Entonces se lo ha leído cientos de veces. Estas personas que son las que saben deberían estar platicando aquí, pero bueno, vamos a tratar de hacer un programa sobre la obra de Carlos y cuáles son sus postulados esenciales. ¿Tienes alguna idea de cómo se va? Sí, voy a introducir. Hay mucho de mito, hay cosas que están ocultas. Lo importante y lo que tenemos en todo esto son las obras de Carlos Castaneda, que es importante conocer para tener un acercamiento en torno a la percepción y cómo cultivarla, ¿no? También tener otros ojos, ¿no? Por ejemplo, Frank, él en su vida desde pequeño, o sea, hay controversia que si es de Perú, que si es de Brasil, en fin, cosas que si vale no hay casos, ¿no? Pero todo este entorno que se ha creado, ¿a qué crees que se atribuye a que él haya querido, por ejemplo, borrar su historia en ese sentido y trascender a ese paso? Bueno, si él hubiera querido realmente borrar su historia, no la hubiera mistificado, porque entonces no habría llamado la atención sobre ella. De hecho, él quiso llamar la atención sobre una historia falsa y mezclaba los datos a propósito para dar un mensaje también. Con eso está diciendo, mira, aquí te traigo un libro con información, quieres interesarte por el portador, entonces vamos a entrar en otro tipo de relaciones. Castaneda fue muy claro con eso. Lo que importa es la información, lo que importa es la enseñanza, la vida personal y la cruzada, individuales de cada cual. Sí, esto también en torno a toda la situación que se ha dado, fue un personaje que de la antropología, de estos estudios que hizo, se abrió una puerta inesperada en una coyuntura muy especial en la historia, ya que en la década de los 60's, cuando él empezó todo su trabajo y la escritura, este acercamiento, se daban sucesos muy interesantes en todo el mundo, con todo este movimiento de despertar, con la apertura de las nuevas sociedades, después de todo este proceso de la Segunda Guerra, en fin, y la obra que él realizó, sin duda fue un par de aguas, no tanto en el aspecto del contenido, pero también, bueno, fue un suceso mercadológico en la época, miles de libros se vendían a la semana y eso fue inflando, fue como que apareció el Gran Mago y se hizo la bola de humo, muchas cosas quedaron ahí ocultas, pero aquí recalcamos, ¿no? Lo importante son las obras que nos aportó, ¿no? Las enseñanzas, la información concreta, y también hay que tener en cuenta que estas obras se escribió durante décadas, y una persona cambia en décadas, sus primeros trabajos, de hecho él estaba un poco avergonzado del primero, de las enseñanzas de Don Juan, porque dice tonterías, todas esas brujerías de, supuestamente indígenas, como de coserle los ojos a las lagartijas, todo el juego de las plantas de poder y eso, hay mucha tontería, tontería escrita ahí, lo hizo al gusto de la Academia, por supuesto la Academia necesita digerir ese tipo de tonterías para sentirse confortada, en cuanto Carlos empezó a hablar de una manera más abstracta, más específica sobre el tema de la conciencia y de la percepción, la Academia lo rechazó como era de esperar. Sí, en este suceso, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos ver como en el documental que les pasamos, en parte al inicio de la transmisión, este documental lo hizo la BBC y nos muestran un entorno mágico, ¿no? De una historia fantástica, pues es interesante en ese aspecto el manejo literario, pero, pues ese video así, pues nada más es una referencia, no es como un cuento bonito, lo importante pues es entrar, ¿no? Hemos visto que a lo largo de los tiempos recientes tras la muerte de Carlos Castaneda se ha suscitado una guerra triste, ¿no? En el sentido de que toda la riqueza, las obras, los derechos y todo el movimiento que se generó está siendo disputado y está siendo destruido, ¿no? Nada más pone esta finalidad de obtener un beneficio madridial, ¿no? Sí, es lo que pasa. Finalmente, lo que ha quedado de Castaneda es el mito de Castaneda. Hay muy poca gente que realmente lo practica, sobre todo en el movimiento castanérico. Si de algo no saben los seguidores de Castaneda, los ten secretistas, es de Castaneda. Es difícil encontrarse uno que se lo haya leído completo, ¿no? Y más difícil aún encontrar alguien que practique técnicas elementales como el ensueño, las hechos, que por otro lado no son de Carlos Castaneda, son técnicas del patrimonio universal, específicamente el patrimonio de Anahuaca, porque aquí se cultivaron muchísimo y que, pues, debemos estar agradecidos de que Carlos mostrara ese tipo de información. Sí, este acercamiento que, sin duda, en esa época, y bueno, a lo largo de estos 500 años de invasión hacia tierras anahuacas, pues se ha dado mucho sesgo a la información, a la cultura originaria. De hecho, es muy triste que, por ejemplo, se conozca, ¿no? Muy poco de cuál era la tradición en base a la toltecayot. No eran nada más las enseñanzas de don Juan, ¿no? La toltecayot, en sí, la que sería la filosofía, la sabiduría del México antiguo, del México originario. Iba más allá en libros que, pues, tristemente no se conocen, ¿no? Cómo es el teomostri, cómo son los huehuetlatólicos. Ahí hay una sabiduría que va más allá de estos personajes, de estos elementos, ¿no? Que han conformado este mito de Carlos Castaneda. Y es importante también conocerlo, ¿no? La filosofía, la sabiduría de México antiguo no radica en esas enseñanzas de indios, ¿no? Como así se atribuye este don Juan. Forman parte de, pero hay mucho más información que podemos conocer, ¿no? A través de él. Y, bueno, Carlos Castaneda, pues, ha sido una puerta, ¿no? Para adentrarnos a este contexto, a este entorno, ¿no? De las raíces originarias. Sí, de hecho, hacía milenios que la enseñanza fundamental de las escuelas religiosas, filosóficas y esotéricas en general no se transmitía de una manera tan directa. La enseñanza fundamental es la del ensueño. Todo lo demás, rituales, meditaciones aparentes y cosas así, son elementos externos. Son elementos de socialización prácticamente. Sin embargo, el ensueño tiene que ver con uno mismo cuando uno está solo y además dormido. Ahí sí no puede haber interferencia de nadie más. Por lo tanto, ese es el trabajo real. Ahí es donde tenemos que trabajar con nuestro propio subconsciente. Si uno quiere elevar la conciencia, tiene que elevarla a partir de estados de subconsciencia. Porque elevar la conciencia a partir de estados de conciencia es no hacer nada. Y el estado de subconsciencia más obvio en nosotros es el sueño. Si uno no tiene control en el sueño, uno no está trabajando. El primer paso del trabajo es tener control suficiente como para ponerse tareas y cumplirlas cuando uno está dormido. Y Castaneda pues llamó la atención sobre esa parte de la enseñanza universal y nos puso además ejemplos y nos transmitió técnicas muy valiosas. Claro, son las técnicas que él practicaba, hay otras y uno puede incluso inventar sus propias técnicas. Es inevitable que a medida que se desarrolla el trabajo interno por decir una palabra, el trabajo de la conciencia, uno empieza a descubrir sus propias avenidas de percepción. También hay que ubicar a Carlos en su contexto. Finalmente es un ser humano, no era un malo. Es un ser humano y entonces eso le da más mérito todavía a su trabajo porque ese ser humano común y corriente, él mismo decía que era producto de una acogida aburrida, es decir, que tenía poca energía. Ese ser humano se dio cuenta de varias cosas. En primer lugar se dio cuenta del tremendo acervo de información útil, práctica que hay en la tradición de México. Por eso vino a México y empezó a rescatar esa tradición. Con esto rompió con un estilo de investigación que había hasta entonces. Carlos Castaneda estudió antropología. Hasta su momento, hasta sus primeras publicaciones, la antropología era una ciencia muy arrogante. Una ciencia que estudiaba a los nativos del mundo entero como si fuera un ratón de laboratorio. Ponía al nativo ahí, estudiaba cómo se mueve, cómo habla, sus costumbres y demás y sobre eso se trata de sacar una idea siempre sobre el prejuicio de que ese nativo vive en un estado inferior de cultura y de civilización y por lo tanto nosotros somos los que podemos evaluarlo a él. No se acepta, por ejemplo, que el nativo venga a evaluar al académico. Si el nativo lo hace se le tilda de charlatán, chamán, salvaje, etc. Tiene que ser el académico el que va a trabajar con el nativo. Castaneda empezó así y le propusieron una tarea de clase que tenía que ver con estudiar costumbres étnicas y fue al grupo étnico y en ese grupo vio personas, no vio indígenas y tuvo valores. Si saben que aquí hay personas, personas normales, personas que tienen a veces hasta carreras, uno de ellos es accionista de la bolsa, etc. Así que yo no vi al indígena por ningún lado. El indígena me viene al indígena de exportación. Cuando yo quería rituales entonces se ponían sus cosas, movían maracas y me hacían un ritual. Pero cuando se quitaba todo eso era una persona normal con una información que transmitir. En cuanto empezó a decir esas cosas, claro que empezó a caer mal porque está como viendo los cimientos mismos de la antropología. La antropología no es una ciencia, la antropología es una religión, es una religión al servicio de la cultura cristiana occidental. La antropología está diseñada para sostener la cultura cristiana occidental por el estudio como contraposición de otras culturas y por supuesto que eso necesita de una escala. La cultura cristiana occidental está en la cima de la pirámide porque es capaz y es la primera que ha sido capaz de enfocar a las demás culturas como objeto de estudio. Estos son los supuestos de la antropología. Sí, en este sentido, por ejemplo, Carlos estudió en la Universidad de Naucla en California y ahí fue donde se generó, comentaba que el maestro les dijo que si llevaban algo nuevo les ponía diez y se llevó sus diez y se llevó su publicación. Y de ahí podemos encontrar y se ha hecho la clasificación de las obras de Carlos Castañeda. También él dice, ¿es castañeda o es castaneda? Bueno, pues como en el inglés no hay ñ, esa es del español, cuando se naturalizó esta dormiderza, pues se la quitaron y también esa es parte de todo este proceso. Pero bueno, después de esta diéresis, lo importante de lo que comentamos de estas obras, hay dos etapas. A partir de las enseñanzas de Don Juan vienen otras obras que son de una realidad aparte, Viaje a Islán, Relatos de Poder, que es esta rama que viene de las enseñanzas de Don Juan, por así decirla, donde se le da una continuidad y después hay otra etapa que han denominado mística con otras obras también interesantes. Igual Frank, en esta secuencia, que en el Viaje a Islán, por ejemplo, también me ha tocado leerlo, me pareció interesante en cuanto a por qué elegir esa palabra y sumergirse en ese entorno. ¿Tú qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, Castañeda era hábil utilizando simbolismos que a veces no son evidentes, a veces están por debajo. Y era hábil también detectando palabras claves. Por ejemplo, me cuenta una amiga de él que acaba de fallecer, esta actriz llamada, ¿se ha apellido a Luis? ¿Cómo se llama ella? Esta señora que acaba... Soledad. Soledad. Que cuando llegó Castañeda aquí, antes de publicar, nada todavía, mucho menos, fue primeramente con los grupos de la tradición. Cuando aquello vivía Andrés Segura, el capitán de la conchería, y se hicieron muy amigos. Castañeda andaba entonces muy involucrado con los grupos de tradición y les hacía siempre una pregunta. ¿Qué cosas son los tortecas y qué es la tortequidad? En esa época no se había oído hablar, en grupos de tradición no se había oído hablar de eso. Entonces nunca le daban una respuesta clara, le hablaban de mexicanidad. Castañeda insistía. Bueno, mexicanidad es un concepto étnico, ¿verdad? Es como decir zapotequidad. Ser étnico es específico de un pueblo, pero torteca es una palabra de la lengua en agua que no describió un pueblo, describió un estado de conciencia, describió una pertenencia cultural, no un pueblo. Por lo tanto, ¿qué cosa es la tortequidad? Y estuvo en esa insistencia hasta que se dio cuenta que no iba a encontrar respuesta entre los grupos de tradición y se fue a buscar por otras vías, se fue a buscar directamente en los campos y todavía en otros espacios que existen y donde uno puede encontrar información. De modo que hay una base, digamos, cultural en la formación de Castañeda. La otra cosa interesante es que él no esperaba el éxito de su libro, ni mucho menos. De hecho, el primer libro lo hizo solo como tesis para graduarse y tuvo que reescribirlo por la insistencia del maestro, no por él mismo. Lo reescribió también.